¡Aplausos! Les dibuja, dirita su burbuja al descontar latidos Dalí se decolora porque esta lavadora no distingue tejidos Él se da cuenta y asustado se lamenta Los genios no deben morir Son más de ochenta los que curvan tu osamenta E un genio salvador Dalí Bigote roco, coco ¿De dónde acaba el genio? ¿A dónde empieza el loco? Mirada deslumbrada ¿De dónde acaba el loco? ¿A dónde empieza el nada? En tu cabeza se comprime la belleza Como si fuese una olla express Y es el vapor que va saliendo por la pesa Mágica luz en cada ques Si te reencarnas en cosa Hazlo en lápiz o en pincel Y gala de piel sedosa Que lo haga en lienzo o en papel Si te reencarnas en carne Vuelve a reencarnarte en ti Que andamos justos de genios Y un genio salvador Dalí Realista y surrealista Con luz de impresionista Y trago impresionante Delirio colorista Polirio y oculista De ojos delirantes En tu paleta mezclas místicos asceras Con bayonetas y con tetas Y en tu cerebro Y en tu cerebro Gala de Dios Y las pesetas O en catalán Ananacoreta Si te reencarnas en cosa Hazlo en lápiz o en pincel Dígale Y gala de piel sedosa Que lo haga en lienzo o en papel Si te reencarnas en él Si te reencarnas en carne Vuelve a reencarnarte en ti Dígale Queremos genios en vida Queremos que estés aquí Y un genio salvador Y un genio salvador Dalí Dígale 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 Dígale